Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Ministro. He hecho una veintena de preguntas por escrito, en donde la gran mayoría de ustedes las respondió, pero me quedan algunas diferencias, primero que nada, de tipo conceptual, porque como yo le decía en la anterior visita suya a la Cámara, acá hay un tema que no se está tomando en cuenta desde su jefatura y desde algunos de los ministerios, específicamente el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Energía, y especialmente un ente de control, el Ente Nacional Regulador del Gas. En cuanto al Ministerio de la Producción, nosotros le preguntamos y usted lo responde de una manera, no digo evasiva, pero sin la información que nosotros sí tenemos, y es el apoyo que se le debe dar a las asociaciones que defienden a los consumidores. ¿Por qué le digo esto? Porque en este camino del artículo 42 de la Constitución Nacional, las asociaciones de consumidores y los defensores del pueblo distribuidos en todo el país, son aquellos que están legitimados para poder accionar colectivamente cuando existe una afectación masiva de un interés individual en donde una persona no puede ir a una dirección de defensa del consumidor a reclamar por su factura del gas, de la luz, del agua, del saneamiento. ¿Por qué? Porque justamente la posición dominante de la empresa que presta el servicio monopólicamente en general, es una empresa que está regulada por un ente estatal y las direcciones que defienden a los consumidores en la provincia, como la dirección nacional, no pueden tomar parte tan solo en una audiencia de conciliación o de una condena por una falta, pero de manera de denuncia individual. Las asociaciones de consumidores, según este artículo operativo de la Constitución, el Estado le tiene que dar en manera de subsidio recursos necesarios para ejercer estas acciones colectivas. Bueno, resulta ser que la pregunta concreta que nosotros hicimos es qué pasa con los subsidios a las asociaciones de consumidores que tiene un presupuesto que del año 2016, 2017, y ahora se va a discutir el del próximo año, alcanza los 8 millones de pesos que distribuido entre las 42 asociaciones que hay en todo el país, significa la llegada mensual a cada asociación de tan solo 17.000 pesos. ¿Por qué le hago esta cuenta? Porque la última vez que se reparte esta asistencia económica a estas asociaciones que generalmente sus miembros son personas con compromiso ciudadano, no son rentados, 17.000 pesos es una suma muy exigua para poder soportar primero el mantenimiento, al menos de pagar la luz de una oficina que se instale en cualquier lugar del interior del país. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuestionamos seriamente la existencia de un presupuesto muy abultado de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, donde se ha destinado, según la información que usted mismo nos provee, 21 millones de pesos para atender a los viáticos y asistencia operativa de una Dirección Nacional que lo que hace es tratar temas de reclamos individuales y de conciliación. Cuando las asociaciones de consumidores lo que hacen es reclamar de manera colectiva, colectivos que superan, en el caso del gas en la provincia de Mendoza, más de 400.000 usuarios. Y eso requiere de una mínima asistencia económica que no está ocurriendo. En el informe escrito usted dice, no, se le está enviando a las asociaciones ese dinero. La verdad es que no, señor Jefe de Ministro. La última vez fueron 200.000 pesos del presupuesto del año 2016, durante el 17 no se depositó y en este año 2018 todavía no se ejecuta la partida presupuestaria. Eso es importante que usted lo responda, señor Jefe. Primer línea del pensamiento. La segunda tiene que ver con el servicio público y una afectación económica de 3 provincias de la Argentina que están en Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza. Hay una empresa que de manera monopólica presta el servicio de gas domiciliario que se llama Distribuidora de Gas Cuyana Sociedad Anónima, Ecogas para los usuarios comunes. Y esta empresa está cometiendo una serie de irregularidades, culpa de un término que es la pregunta que yo le quiero hacer por segunda vez. ¿Qué control está haciendo el Poder Ejecutivo de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas, sobre esta empresa que está cometiendo un ilícito que tiene una justificación técnica? No voy a hablar políticamente del problema federal que tenemos, sobre todo en Mendoza, porque el tipo de tarifa que esta empresa aplica a los mendocinos para cobrar el gas domiciliario es el mismo de esta provincia, en la provincia de Buenos Aires, Norte y la capital federal, en donde el rigor climático del invierno es muy corto, allá es muy grande y lo que hoy acá una factura de 1.500, 2.000 pesos es un escándalo, en la provincia de Mendoza estamos hablando de facturas promedios que no bajan de los 3.000 a 8.000 y 10.000 pesos en una casa igual que la que ocupa acá en la capital federal. Diputado, ¿podemos ir cerrando? No funciona, pero sí lo estoy controlando desde... Gracias, gracias, señor presidente. Pero el punto cuál es, y esto es técnico, ¿qué control hace el Enargas? Hay dos normas, una es el decreto del año 2016, número 31, que le impone a la empresa distribuidora que presta el servicio, que no podrán efectuar distribución de sus dividendos, hasta tanto no cumplan con el plan de inversiones al que se comprometieron previo a la revisión tarifaria integral. Y segundo, el Enargas no puede autorizar esa distribución, ni tampoco pueden dejar de hacer las inversiones esta empresa que presta el servicio. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa distribuidora de gas Cuyana... Diputado, dos minutos excedidos. Lo voy a cerrar en este momento. A ver. La distribuidora de gas Cuyana lo que hizo fue obtener el beneficio del aumento tarifario, comprometerse 386 millones de inversiones en las tres provincias, invirtió 112 y por un acta de directorio del 28 de marzo repartió sus ganancias sin que el Enargas, la Jefatura del Ministro y el Poder Ejecutivo intervengan ante semejante escándalo que lleva una transferencia directa de hogares a empresas que no están cumpliendo con la ley. Gracias. Gracias, señor diputado. Disculpe. Por favor.